Era un 3 de mayo, cuando nació una niña llamada Marian Mirzahani, en Irán. Le gustaba escribir, por eso pensó que se podía dedicar a ello. Pero en cuanto descubrió su oficio por las matemáticas, se graduó en la Universidad de Tecnología de Sari, en 1999. A cumplir su objetivo, se mudó a Estados Unidos. Se sacó un doctorado en 2004 y fue investigadora de la Universidad de Clay y Stanford. Y allí se dedicó a dar clases con profesiones de matemáticas durante toda su vida. Gracias a todo su esfuerzo, consiguió grandes premios, como el premio Blumenthal en 2009, el premio Sater en 2013 y la medalla Fields en 2014, por su trabajo a la geometría y sistemas dinámicos. Su trabajo en superficies de Riemann y sus modelos espaciales conectan varias disciplinas matemáticas. Desgraciadamente a sus 40 años falleció con un cáncer de mama un 15 de julio de 2011. Gracias. Gracias.